Dime tú, dime tú, dime tú, dime qué hacemos Si la luna se llena pero ya no la vemos Dices tú que fui yo, que fue yo, pero no es cierto Fuiste tú quien dejó así mi corazón abierto Y llegó alguien que calentó el nido Así lo que yo hice no es prohibido Aquí los dos vemos responsables Pero si tú buscas culpable Puedes culpar a mí, a mí Puedes culpar a mí, a mí Pero si hay un tercero entre los dos Fue por ti Puedes culparme a mí, si eso te hace feliz Pero si hay un tercero entre los dos Fue por ti Puedo decir lo siento, pero no me arrepiento De haber soñado en otra almohada Él regaba mi rosa, me sentí más hermosa Contigo ella se marchitaba Pédalos, déjalos en el suelo No los recojas Para hallar contigo Y la lluvia me moja Aquí los dos fuimos responsables Pero si tú buscas culpables Puedes culparme a mí, puedes culparme a mí Pero si hay un tercero entre los dos Fue por ti Puedes culparme a mí, si eso te hace feliz Pero si hay un tercero entre los dos Fue por ti Puedes culparme a mí, puedes culparme a mí Pero si hay un tercero entre los dos Fue por ti Puedes culparme a mí, si eso te hace feliz Pero si hay un tercero entre los dos Fue por ti Puedes culparme, puedes culparme Pero si hay un tercero entre los dos Fue por ti A la una, a las dos, a las tres, a cualquier hora Yo contigo me sentí así, siempre tan sola Sola